Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando sobre todas las fake news, estas noticias falsas, que han estado dando la vuelta al mundo sobre el famoso coronavirus. Seguramente habrán leído en algún foro, en alguna red social, capaz en las noticias, o seguramente habrán recibido alguna cadena por WhatsApp, en la cual decían cosas como, por ejemplo, que el virus fue creado en un laboratorio, como un arma biológica, que tomar infusiones calientes o comer ajo era bueno para prevenirlo. ¿Qué pasaba con los paquetes que venían de China si uno hacía una compra internacional? ¿Se lo ha culpado hasta a Bill Gates por todo esto? O incluso comparaciones, por ejemplo, con la gripe para bajar un poco la importancia de lo que realmente está sucediendo. Por eso estuve haciendo una investigación estos días, ya que, como sabrán, tengo tiempo de sobra porque estoy haciendo una cuarentena preventiva. Y no solo investigué, obviamente, de fuentes fiables, sino que también estuve hablando con algunos amigos, conocidos, expertos en el tema, médicos y gente que está justamente muy interiorizada con todo esto, para tratar de desmentir todas estas leyendas urbanas, todas estas fake news, mentiras, falsedades que se han dicho en internet, para que obviamente la gente no cometa errores y tampoco se hablen cosas que claramente no son lógicas. Vamos con la primera, y es que el coronavirus fue creado en un laboratorio de Wuhan. Este es uno de los mitos de las leyendas urbanas más difundidas en los últimos días, y si bien esto podría ser divertido para muchas personas que les gustan las películas de espionaje y cosas así media raras, ha sido desmentido, claramente no es esto real. Por ejemplo, la revista The Lancet en enero publicó que científicos de múltiples países han analizado genomas de la gente causal, y los resultados fueron concluyentes de que provenía de la vida silvestre. También una publicación del foro científico especialista en este tema, Virologic, indica claramente que la evidencia genómica no apoya en lo absoluto que el nuevo coronavirus haya sido creado en un laboratorio. De hecho, recientemente se ha descubierto que el genoma del coronavirus es hasta un 96% idéntico al del coronavirus capaz de infectar a los murciélagos. Y aprovechando este tema, tampoco es verdad, obviamente, que proviene de la sopa de murciélagos que comían en China. Otro mito, también muy difundido, este es un poco más chistoso, es que Los Simpsons supuestamente predijeron el coronavirus. Sin embargo, la realidad es otra, porque este episodio de Los Simpsons del año 1993 hablaba de un virus procedente de Japón, no de China, y en las redes han utilizado imágenes obviamente manipuladas para fundamentar esta historia que no es así. Otra es que los paquetes enviados desde China, por ejemplo de AliExpress, pueden traer el virus. Esto rápidamente fue desmentido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual aclaró que obviamente es seguro 100% comprar productos traídos desde China, ya que el coronavirus no puede sobrevivir mucho tiempo a los objetos. Otro rumor, otra fake news, muy falsa, es que el coronavirus fue creado en 2014 en un laboratorio como un arma biológica. Esta teoría digna de una buena película de ciencia ficción, se está viralizando especialmente gracias a un video que se llama La verdad del coronavirus, en el cual se habla de que, por ejemplo, en los laboratorios de bioinformática de la empresa Pierce Wright Institute, aseguraría que por ello fue creado en el 2014. Como decía en un punto anterior, no existe prueba alguna de que haya sido creado en un laboratorio. Además, en este video se habla, por ejemplo, de una patente que se usa como prueba fundamental de que fue creado en este laboratorio. Y en realidad esta patente no se corresponde con el coronavirus, sino que fue por otra razón, ya que corresponde a una forma atenuada del coronavirus que justamente podría ser potencialmente utilizada para prevenir enfermedades respiratorias en aves y otros animales. Obviamente también el Bill Wright Institute ha negado todos estos datos falsos y esta fake news de haber trabajado con el coronavirus en humanos. También de acá se desprende que no tiene absolutamente nada que ver Bill Gates con la creación del virus, como dicen estos rumores. Otra muy extraña es que el secador de manos mata al virus. Realmente no hay que buscar a ningún científico para desmitificar esto, obviamente es ilógico. Otro gran mito que ha inundado las redes sociales es que la gripe es mucho peor, que todo esto que se está haciendo con el coronavirus es una gran exageración. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. El coronavirus se expande más que la gripe. Si tomamos por ejemplo a la gripe común, tiene un factor de 1,3 de número reproductivo, lo que significa que cada persona infectada pasa a 1,3 personas más en promedio esta enfermedad. Y este es el factor que se utiliza para obviamente poder medir el potencial de una epidemia. Cuando es mayor a 1, la enfermedad tiende a extenderse. Es lo que pasó justamente en 2009 con la gripe H1N1, que tenía un número reproductivo de 1,5. Y justamente por ser tan alta no pudo ser contenida. Según los datos actuales que hay en este momento respecto al coronavirus, el número reproductivo estaría entre 2 y 3. Es decir, que si no se toman las medidas adecuadas, el COVID-19, coronavirus, va a infectar a mucha más gente que la gripe. Acá por ejemplo se puede ver un gráfico de los infectados respecto al coronavirus contra el SARS o la gripe H1N1. Y acá se puede ver otro gráfico en el cual se muestra la expansión respecto a la gripe, en donde en el cuarto ciclo hay 192 infectados en el caso del coronavirus versus 31 en la gripe. ¿El coronavirus puede terminar siendo un virus con el que tengamos que convivir en los años venideros? Sí. Pero es nuevo y desconocido. Y aunque fuera solo por eso, es lógico estar alerta y tomar medidas radicales. Otro muy difundido también ha sido que tomar bebidas calientes mata al virus. La ingesta de líquidos no tiene nada que ver con el proceso de infección. Por más que nos guste pensar que ese té o café favorito que tanto nos gusta disfrutar era la cura, la gran llave maestra para solucionar el problema, no, la vento decirles. De hecho hasta es una medida contraproducente, ya que el consumo de bebidas excesivamente calientes conlleva lastimar las mucosas orales. Así que es justamente lo opuesto. Otra también muy recurrente en todas las cadenas de WhatsApp es que sostener, aguantar la respiración por 10 segundos, y al terminar uno puede respirar bien, no tose, no está agitado, significa que no tenemos al coronavirus en nuestro cuerpo. Obviamente este supuesto test es totalmente falso, ya que según Tarek Hazarevic, portavoz de la OMS, no existe ningún tipo de evidencia de que esta supuesta técnica de aguantar la respiración sea realmente válida, para diagnosticar a alguien que tenga coronavirus. Así que no amigos, pueden respirar tranquilos. Otra que desgraciadamente para más de algunos amigos del canal va a ser una mala noticia, pero es también totalmente falsa, es que se puede prevenir al coronavirus ingiriendo bebidas alcohólicas. Y les tengo que decir que el alcohol única y exclusivamente sirve para higienizarse en las manos, y que por más que a todos nos gustaría que el elixir encargado de solucionar este gran problema fuera una buena cerveza, lamento decirles que no es así. Otra gran mentira, también desmentida por muchos organismos internacionales, es que los primeros síntomas traen fibrosis en los pulmones. Según un portavoz de la OMS, esto es totalmente falso, no es así. Según expertos en infecciones agudas como esta, no hay tiempo suficiente para que el paciente genere la fibrosis en los pulmones. Además, según explica José Ignacio Peis, experto español, coordinador del grupo de trabajo de médicos de atención de España, el coronavirus claramente no produce fibrosis pulmonar, sino que esta es una patología distinta que no tiene nada que ver con el virus. También Fernando de la OMS, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Bogotá, afirma que la fibrosis es una enfermedad pulmonar que se presenta con la exposición crónica durante años a ciertos agentes que son los que la generan. Y por eso, como decía antes, en el coronavirus es imposible que por el tiempo pueda desarrollarlo, ya que es muy breve. Sin embargo, afirma que sí puede desarrollar una neumonía. Como antes hablaba de las bebidas calientes, también hay muchas teorías falsas sobre beber bebidas muy frías, y que supuestamente esto sería ideal para que uno pueda ser infectado con el virus, ya que en teoría aumentaría el riesgo de contagio. Como decía antes, ingerir líquidos, la verdad es que si son calientes o fríos, no influyen en absolutamente nada. No importa tampoco la temperatura. De hecho, la OMS explica que es algo que ya sabemos, que la temperatura del cuerpo es de 36,5 a 37 grados Celsius, independiente de la temperatura externa o incluso el clima. Por eso una bebida, sea tanto caliente como fría, no modifica las posibilidades del contagio. Otra muy chistosa que me llama la atención, porque la leí reiteradas veces, es que el ajo proviene del contagio. No hay necesidad de explicar mucho, pero bueno, la OMS salió a desmentirlo, a decir que esto obviamente no era real. Para lo que sin lugar a dudas puede ser muy útil y prevenir el ajo, es si se te acerca un vampiro o alguien a darte un beso. Sin lugar a dudas, ahí se ve bastante útil para que salga volando. Otro que tiene que ver también con cosas que hablé antes, una de estas grandes falsedades que andan dando vuelta en las redes sociales, es que los climas muy cálidos y húmedos o muy fríos, con nieve por ejemplo, pueden matar al virus. Sin embargo, la OMS salió a desmentir esto. Y también salió a desmentir el dato de que supuestamente a los 26 o 27 grados el virus moría. Esto además sería ilógico con lo que mencionaba antes de la temperatura corporal, que es mucho mayor. Entonces moriría apenas ingresa al cuerpo. Obviamente ilógico. Y desgraciadamente, según la OMS, según los datos actuales, el coronavirus se puede transmitir en todas las áreas, incluida en los casos con climas extremos como los que mencioné. Otro también muy viral, que hasta yo mismo lo he recibido en WhatsApp, una locura, es que hacer gárgaras con agua tibia y salada mata los gérmenes de las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones. Este justamente fue uno de los primeros mitos que desmentió la OMS. No hay ningún tipo de evidencia que avale que enjuagarse la boca con estas soluciones salinas proporciona algún tipo de protección frente a la enfermedad. Incluso la OMS salió a desmentir no solo esto, sino que también teorías similares, como por ejemplo, limpiarse también la nariz con una solución salina o utilizar enjuague bucal. Básicamente en estos casos lo más simple y útil es, como dije en un video anterior, tratar de tocarse con las manos en la cara, meterse los dedos en la boca, tocarse los ojos y tratar de mantener siempre las manos limpias, tan simple como eso. Es otra falacia también que anda dando vueltas, es que el virus puede tratarse con antibióticos. Y amigos, los virus nunca han podido ser tratados con antibióticos, es algo que seguramente alguna vez les habrá dicho su médico. Este tipo de medicamentos sirven para tratar enfermedades causadas por bacterias. Por eso lo que sí se está investigando es lograr una vacuna para prevenir el contagio del coronavirus. Pero los antibióticos no sirven, amigos. Otra también muy interesante que está dando vueltas, es que cualquier tipo de máscara, mascarilla, bardijo, como le digan, impide la entrada del virus a nuestro cuerpo. La realidad es que, salvo algunas excepciones, las mascarillas no están entre las medidas de protección y prevención que recomienda la OMS. Solamente se recomienda a quien tenga la teoría o ya está fundamentada para prevenir de transmitírselo a otros, aunque obviamente lo mejor en esos casos es directamente hacer una cuarentena, como estoy haciendo desgraciadamente en este momento, para evitar el contacto con otras personas. Además, en el caso de usar una mascarilla, tiene que ser una particular, que tenga una eficacia mínima de filtración equivalente a FFP2 o incluso preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad. Otra también que está dando vueltas, muy particular, es que la vitamina C ayuda a prevenir la infección. Y desgraciadamente, si bien es muy rica, a mí me encanta la vitamina C, no hay pruebas de que tomar este tipo de tabletas sirva para algo. Y tampoco ningún otro alimento sirve para esto. Desgraciadamente, si vamos a tener un mejor organismo, vamos a funcionar mejor. Si tenemos vitamina C, consumimos minerales, vitaminas, comemos frutas, comemos sano, pero no previene en lo absoluto la infección del coronavirus. Otra también que anda dando vueltas, muy particular, es que el ibuprofeno agrava la infección. Según la Agencia Española de Medicamentos, ningún dato indica que el ibuprofeno agrave la situación, en los casos de gente infectada por el COVID-19. Pero, sin embargo, es mejor tratarlo, en caso de uno tenerlo, con paracetamol. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, directamente recomienda, como decía antes, el paracetamol, como el mejor método para tratar los síntomas del coronavirus. Pero, como decía antes, el ibuprofeno no va a traer ninguna consecuencia. Otra teoría que anda dando vueltas también es que el virus no afecta a los menores de edad, solo a la gente mayor. Y la verdad es que el coronavirus, el SARS, o incluso el virus de la gripe, sí pueden afectar a las personas de cualquier edad. Sin embargo, obviamente, las consecuencias de la enfermedad son mucho más graves en personas mayores o que ya padezcan de otras enfermedades previas. Otra también que anda dando vueltas, muy extraña, es que el coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. Pero bueno, al ser un virus respiratorio, se propaga principalmente por contacto con una persona infectada, a través de las gotas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. No por picaduras de mosquitos. Y vamos con la última, y es que las vacunas contra la neumonía supuestamente te protegen contra el coronavirus. Desgraciadamente, esto no es así. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocósica, y la vacuna contra Haemophilus influenzae, de tipo B, no protegen contra el nuevo coronavirus. Bueno amigos, fue una lista bastante extensa, un montón de cosas importantes, me parece muy interesante, capaz hasta imprescindible saber este tipo de cosas para no cometer errores. Pero obviamente que traten de aplicarlas, traten de ser conscientes. Obviamente lo más importante es tratar de quedarse en su casa, no relacionarse con otras personas para evitar el contagio masivo. Pero bueno, saber este tipo de cosas que andan dando vuelta por las redes sociales, que ya sabemos que generalmente las redes sociales, las noticias, y a veces hasta los políticos suelen mentir. Así que obviamente espero que les haya sido de utilidad. Bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram del canal. Y en los comentarios me gustaría que opinen sobre todas las cosas que estuve hablando. Si alguno tiene más información científica o más mitos para capaz de hacer una segunda parte, lo dejo en los comentarios. Y bueno amigos, espero que se cuiden mucho, mucho cuidado. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate Gomote, y sigo con mi cuarentena. Hasta la próxima, chau. Chau.